Porque sí, entérense, el expresidente Y que yo me dejé llevar Pero no fue así Yo también me acerqué Yo también quise besarlo El expresidente no está enfermo Ese indulto es una burla para todos Esta mujer está hablando puras mentiras Me está difamando En los últimos años he estado muy triste Entonces, listos para el plan Amor para mamá ¡Listo que listo! ¡Super Charlie le va a conseguir un novio a su mamá! ¿Dirías de mí ahora? ¿Pudimos haber sido tan felices? ¡Gracias! ¡Gracias!